que transagente youtube hoy les traigo un gameplay de patapón 3 esta vez ya no es de cómo subirlos de nivel esta vez ya es un poquito más al juego esta vez les voy a enseñar un pequeño gameplay leveleando a don denga ya que los demás ya los tengo altos pues vamos a levelearlo porque si don denga me va a ayudar me va a hacer mucha falta en lo que sería la quinta mazmorra no recuerdo su nombre pero es contra un cangrejo no recuerdo su nombre y por eso lo quiero levelear de una vez para luego no estar perdiendo el tiempo no este les voy a estar trayendo todas las mazmorras todas 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 absolutamente todas y bueno es un gameplay pre grabado así que disfrútalo y nos vemos en un siguiente vídeo chao ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!